La inversión de estas intervenciones son 60.500 euros, la duración, pues hemos calculado que un mes varía mucho porque en algunos casos el arreglo del pavimento es algo más rápido, en otros casos las aceras es más lento y por ejemplo lo de la calle Ávila que es mucho, pues eso será trabajo más lento. El proceso está bastante avanzado porque en este momento están ya cuatro empresas que se les ha solicitado el presupuesto para hacer este conjunto de intervenciones, el plazo que tienen para presentarlo es hasta el jueves, el jueves me juntaré con los técnicos y estudiaremos las ofertas y adjudicaremos rápidamente al presupuesto que sea más ventajoso como hacemos siempre para el ayuntamiento. Y lo que intentamos es que luego los papeleos y demás pues se haga rápido para que a primeros del mes de septiembre estemos empezando e intentar ser ágiles, intervenir para incordiar lo menos posible. Yo siempre digo que pido paciencia y pido colaboración a los vecinos porque las obras son pesadas, son trastorno, pero que si queremos arreglar las cosas tiene que ser así. Entonces pido la colaboración de todos y paciencia, se señalizará todo convenientemente, pero bueno, que nos ayuden un poco para que las obras sean más rápidas y podamos hacerlo con el menor inconveniente posible para todos. Sabéis que ya por fin tenemos la venida de la Constitución, pero si somos sensatos y nos ponemos a echar cálculo del periodo que necesitamos para licitar y para sacar esta obra nos meteríamos en el mes de noviembre como muy pronto. Y vamos, es evidente que no es un mes de una etapa con el tiempo que hay en Segovia como para ponerse a hacer una obra en la venida de la Constitución. Los trastornos serían terribles. Sabéis que luego lo normal es que haga frío, que pueda nevar, que pueda llover, se paralizan las obras y al final tenemos la calle levantada y en malas condiciones durante más periodo de lo que queríamos. Nuestro plan era haber empezado en junio a empezar en el mes de noviembre, pues como consideráis sería un error total y lo probable es que se quede para el año que viene. Tenemos clarísimo que hay que arreglar la calle San Juan, lo que nunca se ha dicho que va a ser en los 100 días, vamos, ni descolocado total y ni siquiera en este año, porque si nos metíamos con la venida de la Constitución el presupuesto ya estaba cerrado, primera parte de la venida de la Constitución, al siguiente año, en el 2016, segunda parte de la venida de la Constitución y ver si el presupuesto nos permitía empezar por San Juan. Pero vamos, este año ya te digo yo que de ninguna manera. Ojalá podamos hacerlo, ojalá podamos, pero hasta que no se cierren los presupuestos yo tampoco me atrevo a decirlo, podamos empezar la intervención en la calle San Juan, que no es porque no se necesite.